Muy buenas chicos y chicas, os traigo un tema muy reciente y muy importante que vamos a tratar aquí que te puede afectar y de hecho ya te está empezando a afectar y te va a afectar en un futuro y es sobre el conflicto muy grave que está pasando entre China y Taiwán. ¿Te puede afectar? ¿Afecta en el mundo de videojuegos? Sí, sí y sí. Y de hecho muy grave. Y no vamos a hablar de política ni de historia, no, 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 no. Vamos a ver los hechos, qué es lo que va a pasar relacionado con el mundo de videojuegos y también poco en forma general. Atención a esto porque esto es muy importante. Taiwán, para quien no lo conozca, es el que más crea chip del mundo. Sí, aproximadamente el 70% de los chip lo crea Taiwán. Y hay una empresa de Taiwán que crea ya el 50% del mundo. Sí, aquí hay un artículo, ¿vale? Vamos a poner noticias, está investigando y es flipante lo que hay allí. Y es tremendo, ¿vale? Ese puede decir el cerebro, todo, todo, todo del mundo del chip. El 2 de cada 3 sale directamente de Taiwán. Sí, así que China, pues no, como he dicho, no quiero estar en política, que sí, que no, que se llevan bien, ¿vale? Ha rodeado, ¿vale? Toda la isla. Aquí podéis ver una imagen. Y atención porque no puede salir actualmente ningún barco desde Taiwán, ¿vale? Ni incluso los pesqueros, ¿vale? Está todo el mundo, pues, dentro de la isla porque puede caer un mesil. Están haciendo pruebas y la cosa se puede poner muy, muy seria. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí, por ejemplo, un artículo de hoy también. Bien, la escasez ya se está produciendo porque si 2 de cada 3 chips se producen allí y no puede ahora mismo exportarse nada, está todo parado, no puede mandar chip a otras cosas porque, por ejemplo, los chips los tiene un mando de PlayStation 4 o PlayStation 5, hay chips. Un monitor o televisión. Los coches también. Incluso también, los ratones también tienen chip. Es decir, prácticamente casi todas las electrónicas tienen chip, ¿vale? Todas, ¿vale? Ya sobre todo los más modernos tienen incluso más, la PlayStation 5 tiene mucho más componentes y demás, incluso los ventiladores, algunos ventiladores modernos. Hay muchísimos dispositivos que tienen chip y bastante chip, así que 2 de cada 3 salen de allí. Y tú, seguramente, si tienes 10 dispositivos, unos 6, 7 dispositivos, tendrán chip creado allí, en Taiwán. Y yo igual, ¿vale? Porque la mayoría sale de allí. ¿Qué es lo que pasa con los demás territorios que hay otros que producen chip? Sí, pues que al haber tanta escasez, la demanda es la misma, pues va a subir los precios. Sí o sí, va a subir los precios. Si actualmente, pongamos que un chip, el modelo 320, por poner un ejemplo, sale 10 euros, 10 dólares, o ahora te va a pedir los demás, dame 14. O ciertas empresas dicen, yo doy 15, otros doy 16, van a agregar cada vez más, más, más para comprar eso, porque va a haber una escasez tremenda. Con lo cual, subida de precio, escasez, subida de precio, tremenda. Eso se nos viene si esto sigue más el bloqueo y si entran en guerra, atención, esto, sí o sí, ya es seguro. Y de cara a un futuro, porque no puede enviarse chi y demás, va a estar, la cosa es muy parada y vienen problemas terribles, terribles, terribles. Y de hecho, si entran, como hemos dicho, en guerra, pues entran también más países y se puede liar una gorda y sobre todo, otros países pueden incluso intervenir, si tú me estás viendo, de países aliados, pues pueden intervenir en una guerra, pues es la Tercera Guerra Mundial y atención, porque se va a dejar de comprar productos de China, que muchísimos productos de China, si tienes tú en tu casa, también estás bien, estás mirando, y por ejemplo, esto es fabricado en China, el ratón, el monitor, los altavoces también, más de en China, hay muchísimas cosas, juguetes y plásticos, más de en China, por lo cual, se va a cortar eso, va a haber escasez de muchísimos productos y la cosa se va a liar tremenda. Si entran en guerra, atención a esto. De momento, esperemos que no, que la situación solamente sea temporal, porque esto afecta no solamente a los videojuegos, que afecta a los videojuegos directamente sí o sí, pero también todo el mundo de la electrónica, del tema de chips, tremendo, de falta de televisores, de coches, de aire acondicionado y de muchos aparatos, no solamente, como hemos dicho, de eso, de teléfonos móviles, de todo, tabletas, todo porque el 60-70% se producen los chips de allí, con lo cual, lo otro va a tener que, el comprador, la empresa va a tener que, o pagar más caro sí o sí, para llevarse cierta cantidad de chips de otra empresa, que no esté en Taiwán, que esté fuera, la fábrica, pero claro, como hemos dicho, subida de precio y escasez, bastante escasez. Así que esperemos que esto se solucione, ¿vale? Que se solucione y no haya guerra y quede la cosa como estaba, porque esto es un problema muy serio que afecta a todo el mundo, porque si llegas a una guerra mundial, atención, porque China tiene bastantes aliados, bueno, no mucho, mucho, pero tiene Rusia, que es bastante grande, o Corea del Norte, y atención, que se puede liar una gorda, una bastante gorda, y eso es prohibición de comprar, por ejemplo, a China, en fin, se puede formar la de Dios ahí, empezando por esto, por el tema de los chips, pero la cosa después se va a expandir más, mucho más, pero sobre todo el tema de chips, la cosa va a estar bastante complicada. Si tienes pensado comprarte algo electrónico, un televisor, un móvil, lo que sea, no tardes mucho, porque puede haber escasez, aquí a corto plazo, porque como hemos dicho, se ha cortado el mayor grifo de chips que hay actualmente en el mundo, que es Taiwán, que fabrica, como hemos dicho, según los datos de todo, la mayor parte de los chips, dos de cada tres, allí, así que la cosa está complicada. De momento, esperemos que las próximas semanas, y lo antes posible, ya esté todo bien, y puedan salir los barcos desde allí, y más o menos los chips se puedan ir a distintos sitios, porque, por ejemplo, puede haber una fábrica de PlayStation 5 en pleno Madrid, o en pleno México, pero, claro, los chips lo traen desde allí, ¿vale? O otros productos lo traen de allí, aunque ensamblen la PlayStation 5 o un coche en ciertos puntos, pero los chips vienen de otras zonas, ¿vale? Hablamos de los chips porque es lo fundamental en toda la electrónica, tanto en un mando de PlayStation 4, en tu móvil, si me estáis viendo de un móvil, de la televisión, todo es importante. Y el mayor, como he dicho, productor, está allí, con lo cual la cosa se va a poner complicada, o más. Esperemos, como he dicho, que eso solucione, que todo quede pequeño, así, un susto de mal, y ya está. Que todo vuelva, como tiene que ser, a la normalidad. Nada de guerra, ni nada de nada, todo a la normalidad, como estaba anteriormente, y todo solucionado, y la vida que siga tal cual, ¿vale? Cero problemas, porque los problemas se los puede venir bastante gordos si entran en guerra. Y chicos, ¿ustedes qué opináis sobre esto? Ponedlo por aquí, porque esto es un tema muy importante, que lo tienen que traer sí o sí, de cara al mundo de los videojuegos. Como os hemos dicho, escasez va a haber muchísima más, y esto continúa, el bloqueo continúa, y si entran en guerra, todavía más, ¿eh? Atención a esto, que se os puede venir problemas bastante gordos. Así que chicos, un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. ¡Gracias!